son dos más está levantando un helicóptero tirando granada loco a mí sabe por dónde lo ir y enfrente lo escucho ya va mira ahí viene a tu derecha está muy lejos más de vámonos están levantando un heli mira ahí está un heli a la izquierda más ok dale ahí acaba de aterrizar dónde está el man nos disparan ahí atrás hay una zombie más seguí moviéndote zig zag llamas no te vayas recto vamos a que nos te jodió la llanta le maté creo sí te va a recargar sí si ahí estaba en cable a la parte del helicóptero estaba más pero te confías que puede haber otros si hay está ahí está mira ahí está de tu derecha muerto me voy agarrar mi S50 más y te va no, 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 no están disparando pues no, andate, andate se fueron dos más de tres putas te vieron a tres sí la C50 la C50 campealo a mejor, man no, man y lo peor es que él no anda nada, cerote el último sí, es una pistolita caquita, pa matalo, entonces, cabrón, ¿qué haces? cremos sí, matalo y me traes la cuenta, man para venir armado ya evase la mochila mas es porque ahí andaba otra light machine, en la mochila ah perdiste la llave va a ser otra a buscar el culero y lo matas se mata me acaba de topar con un zombi atrás de mí cerota el músico porque regresó más ojalá regrese a tirarle una granadita algo explotó más es porque se hay un vergo de humo o el bossi me va a ver, el bossi como que quiere bajar más joderlo chingatelo si esperame si va a bajar más por donde quedó tu cuerpo azorote? ah? en la carretera por donde más tante el segundo cabrón yo puedo llegar en helicóptero ahí maje, dejame dejame llego al bote de dealer y saco el helicóptero y llego, ok? muerto uno buena, buena pero mate al... 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 es que el otro no vaya a lutear a un cabrón y se agarre una buena arma no, el que mate ya estaba luteando, pero ese fue el del bossi estaba luteando? si, pero el otro tengo que buscarlo ahora el que andaba desarmado? el que andaba una acr creo el plasma oigan como se llamaban? ¿no? salio ahi oh fuck era un doble 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 V doble U U V ajá B U D era apodos más eran amigos lo único que estaba haciendo el otro era trolleando dándole granadas ahí ya lo vi volteate más voltea a lutearlo porfa muerto muerto se subió el helicóptero, es muy imbécil bueno, me voy a dar la pijama no puedo agarrar mochila, cerote bueno, si hay otro más, ya es la suerte de ellos, cerote, porque ya son uno, dos, tres, cuatro más el diez bols era si hay otro, ya es la suerte de ellos no, 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 tu arma no sé dónde está, no la tienes mi cuerpo quedó en la carrillera, como a 100 metros de paso ¿andaba gil y buejo o nada? andaba gil y buejo, como aquí y gil y buejo ah, aquí te vi ya oh por dios, ay que no me maten, ahorita es el momento de la verdad ya agarre tu arma, no estoy agarrando tu arma, pero y que putas haces con tantas... con tantas... llaves, pendejo esta tocando... me voy a la pijama arre tu arma celote vamo, veamonos en... en novi celote, andate para novi a la verga, la caja quedo abierta ahorita voy para guardar las cosas, tenemos que guardar las cosas aquí ok si quieren llevo otro safe si es un workbench verdad? si o algo mas que llevo mejor una safe, yo llevo cinder no hay un puto motor aquí loco oh viene un carro aquí enfrente de mi una suburbia roja voy 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 oh shit ya se lo quitan oh what loco si quien viene en el Nissan dale 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 no hay tsunami delta vos venis? si si loco hice el tiro de suerte mas grande del planeta que esta voz eh? es como un halcón se miren solo watching y aprendan siguen viendo siguen viendo el mozzi ese fue hacia atrás de la montaña pero ese creo que va a aterrizar allá atrás loco solo watching y aprendan loco ahorita me chingo oh por dios esta justo encima de mi oh si la laima chingo soy yo salami que paso? ah si le doy oh me disparan ahhhh ahhhh oh va uno corriendo mas abajo por donde esta ah no si me ves a mi corriendo colina abajo va? si si el mozzi no aterrizo por aqui ma? oh granada era nada yo fui yo fui yo se me salio por accidente orale se hubiera matado cerote putame en esa mierda esta es que ese no lo podemos tumbarlo que se llama me habrá tirado la toalla? no va? esta esperando el otro el mozzi hey pila con el pila con el si ya aterrizo en donde? ahi por donde oh me mataron el gunner no 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 un solo tiro me dieron loco no es el gunner no es el gunner TH que dijo que era? 47F el gunner no? si no 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 hijo de puta con un tiro loco no mames 2700 puta mire ese loco esta paradito en el aire loco tuviéramos un calibre pesado se va headshot headshot mata al gunner mata al gunner no mames si ahi esta huevo caro ahora si se van a ir otro otro cheifa huevo y quien era ese? tenco cheifa si pero no era el chofer va? que 400 no 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 cheifa andaba era el de que andaba abajo tigo el gunner es otro wey ok el gunner es otro el que cayo primero pero molto no no le tengo tiros si le agarro tiros le disparo para.. eh no te estigas ahi tengo contra de que no te estigas oh me subito ¿El vato? El vato, el vato, el vato. ¿Por dónde está ese man? Yo estoy llegando por aquí. Estoy a 3.50 de ti. Muerto, 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 muerto. Oh, shit. ¿Qué pedo? ¿El Chinook dónde está, güey? Estoy esmaiado, estoy esmaiado, estoy esmaiado, nada más. Oh, ya veo el Chinook. Sí, tal vez era ese, el Chong. Sí, ya murió. Sí, me sigues esperando, güey. Sí, espérate. Aguanta, aguanta, yo ya estoy llegando. Puta, maje. Oh, otro tiro, oigo. ¿Mata? Este es otro. No, ya lo quebré. Ese es el que tenía esmaiado. Sí, está esmaiado. Oh, está cerquita, maje. El helicóptero. Mateo al Gunner, mateo al Gunner. Oh, por Dios, mateo al Gunner. Ah, me van a matar. Te cayó encima. No, 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 no. Oh, shit. Mátalo, mátalo, mátalo. Sí, 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 ahí está tirado. Busca, busca, busca. ¿Murieron? Muerto uno, muerto uno. Sí. Está bugueado, está bugueado. Sí, está bugueado. Yo le disparé. Espérate, espérate, ese soy yo. Sí, sí, ya estoy bien, está bien. Atrás de ahí hay otro, mira, ahí atrás hay otro. No, ya lo maté. El que está ahí abajo ya murió. Ese ya murió. No va, mátalo. Oh, shit. No va. Pero vinieron a caer justo aquí donde estoy yo, güey. Sí, que... No, yo por eso le dije, te cayeron encima, güey. Sí, güey. No, 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 justo me moví, güey. Ese ya lo maté, güey. Ese ya lo maté, güey. Ese está muerto. Ok, ¿tú estás disparando? Sí, sí, yo disparé. Ok, suave. No, qué masacre hicimos aquí, güey. Guau, loco. What the fuck is that, güey? Loco, vengan, vengan, vengan. No mames. A la madre, qué pedo, güey. Pero yo ni lo veo a ese cara de verga. Uh, alguien disparó de otro lado, de atrasito. De la derecha, de la derecha. Sí, sí, sí. Voy a correr, voy a correr, sí, voy a correr. Sí, yo voy corriendo también, subiendo. Sí, 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 ese paro no fue, güey, vengan. Sí, está muy separado, ¿no? Sí, sí, sí. Fue a la derecha, por pueblo, más o menos. Oh, me disparo, me disparo, un chico, me disparo. Hasta matarse es difícil en este servidor, güey. Oh, fuck. ¿Me mataron? ¿Me mataron? Estoy inconsciente, inconsciente, estoy inconsciente de la servida. Oh. ¿Qué fue un bot? Yo creo que son bots, loco, porque de todo lado, de arma caquita, me están rociando. Oh, me están pegando un combi, güey. No te voy a poder ayudarlo, que estoy bien lejos ya de ti. Mierda, güey. Rápido, rápido, tres, dos, uno. Corretelo más rápido. Oh, no, no, no. Espera, espera. No, si tengo sangre, estoy ahí. Escóndete de los bots. Sí, estás agarré. ¿De dónde está disparando este malo? Bueno, sigo yendo. Es del granero que está disparando. Oh, creo que quedé más o menos cerca. Puede ser que llegue para allá. Oh, ya vi al jugador, loco. ¿Está ahí en el granero? Sí, güey. ¿Cómo que? Ah, ya. ¿Qué tal lejos estás? Estoy en, acá en, igual por... ¿What? Por este... Ah, que se lo... Este... Talichi. Puede ser... Creo que sí llegue. Son dos locos. Acaba de matar a uno. Oh, no, 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 no. Son tres, güey. Ahí se han metido los tres. Mateo otro. Fue hecha, fue hecha. Mateo dos. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro. Hay otro, hay otro. El otro, tengo que encontrarlo ahorita. Tengo que encontrar al otro. No. Oh, oh. Oh, me hirieron. Oh, le está disparando a los zombies. A los zombies. Creo que se regresó. Esto, pero me dio un chingo, loco. Esa es mala idea, curarme ahorita. Oh, ya lo vi, ya lo vi. Muerto, güey. Bueno, ¿dónde estaba? Hacia abajo. No, se regresó a ayudar a sus amigos. Oh. Oh, M24. Sangre, comida. Oh, por Dios. El amigo tiene algo, loco, porque lo vino a buscar. Otro M24. Oh, me mataron. No, me increíble. Eran cuatro, cabrón. Se mamaron.